Acabamos de llegar a Cabayguán en nuestra excursión de vacaciones 20 de diciembre y aquí les voy a mostrar el tinglado. A ver David, tu camita. Mira Víctor. Hey Xavi, ¿tú vas a correr conmigo mañana? Entra aquí, tú eres la mejor. Bueno Xavi, no que va, son muy tarde. Víctor, a ver el ingenio mecánico ese que tú tienes ahí. Víctor, a que tú no le enseñes a la cámara. Víctor, a que tú no le enseñes a la cámara la almohadita rica que tú me vas a prestar esta noche. A ver, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Mira qué almohadita más rica. Ay, me quedó la almohadita. David, ¿tú no quieres una almohadita como esta? A ver Xavi, ¿qué es eso? ¿Y la de correr? A las 7 voy a levantar campamento. Otro más que se incorpora al campamento. Señores, miren estos calzoncillos, qué cosa más rica. Qué cosa más rica lo que haces, tío, Miguel. Oye, Miguel. Ese ojito, carajo, ese ojito, carajo. A ver, vamos a seguir por aquí. Esta es la piñata de Víctor, de Víctor Piñati. Aquí tenemos el baño y hoy no hay motor. Así que esto es a cubito limpio. Por aquí seguimos, 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 seguimos. ¿Y qué pasa aquí? Esto no se llama reguero. Maite no está aquí. Maite no está aquí porque esto no puede ser. Esto no le puede estar pasando a Maite. Miren eso, señores. Miren esas camas. Allá arriba va Chabelle que no ha podido tender la cama todavía. Abajo Jessica y aquí vamos, Maite y yo, en la sábana imperial. La sábana imperial. Aquí durmió una gata conmigo. Aquí durmió una gata conmigo. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. ¿David, vas a correr en pijama mañana por fin? La sala es lo mejor. No, yo voy para la sala de último. La sala de último. Vamos a tirar por la cocina. Vamos a tirar por la cocina. Mira, esto es la ropa de Miguelito. Ahí tenemos la ropa de Miguelito en la cocina. Increíble. Esto es increíble. Ahí estaban las pastillas. ¿Te acuerdas, Chabelle? Ahí estaban las pastillas. Víctor, ¿a qué hora tú corres mañana? ¿A las 9 o a las 7? No, no, no. De verdad que todavía a las 5. A ver. Vamos a ver dónde está el equipaje. No, vamos a correr tempranito porque vamos a desayunar casi. Bueno. Esto que estamos viendo aquí es muy importante. Fíjense que no vinieron maletas ninguna. Entonces las maletas se convirtieron en estas bolsas de basura. Esto es para despistar a los ladrones. Si entran los ladrones esta noche dicen, coño, cómo hay basura que botar. Y las bolsas, a veces dicen que son ancilladas. ¿Cuánto es? ¿Un céntimo por día? Que hay que devolvérselas tal y como no las entregó. Así que no. Si te cortan las orejas, hay que pagarla completa. Yo niña. Y tú me matas a mí. Las bolsas esas. Nos salvaron la vida. Porque esas bolsas fueron las que evitaron que metiéramos 8 maletas en los dos carros. Que no cabían. Bueno, chicos, yo les recomiendo que descansen bien esta noche porque mañana la cosa está fuerte con el tema de la carrera. Ese es el aire acondicionado, amiga, que te encendiste. Tú no te has lavado ni la boca ni las manos. ¿Estás frío? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es fuerte? No, este es aire acondicionado. O tú abriste una ventana o algo de esto. No lo has puesto, mami. ¿Víctor? Ay, qué bonito. No, hasta ahora mismo estuviste jugando. Así que me haces el favor y te vas. Te lavas la boca. Yo me lavé los dientes ojo ese día. Ay, mi madre, Víctor. Conmigo no corren los que tengan los dientes podridos. Con dientes podridos no se puede correr. ¿Pero dónde está el mío? Ahora aparece. Tú tranquilo que eso ahora aparece. Ahora espérame. Voy a esperar. Bueno, para despedir este saludo de llegada a Cabayguan. Aquí tenemos el ventilador de los años 60. Aquí tenemos a nuestro señor. Y ahí tenemos a nuestra Virgen. Vamos a ver a la Virgen de Sequita. Eso es para despedir el vídeo. Para que nos ayude. Este es para que ayude a la Virgen del Mar. David, esta es la Virgen del Mar.